Permitirme informarles cómo avanzamos con los procesos de la empresa pública. Ya luego de un mes que estoy a cargo yo de la empresa, hemos avanzado, creo que bastante, en el tema del convenio que vamos a firmar ya con la CTA para lo que es el transporte multimodal, que es el convenio con el que arranca la empresa. Este convenio lo estamos firmando hoy el día lunes. A las 10 de la mañana en las oficinas de la CTA se va a dar ya la firma. Posteriormente vendrá el desembolso del dinero, del tema financiero. Y bueno, vendrá ya un sinnúmero de procesos que conllevan la implementación de este proyecto, que es la contratación de las compañías aéreas. Y bueno, ya implementar el proyecto como tal. En este sentido hemos avanzado bastante bien. Yo espero que de aquí, luego de la firma del convenio a un mes, ya podamos empezar con la implementación del proyecto. Es como el primero que arrancamos como empresa pública. Creo que ha sido más complicado todo este proceso, tomando en cuenta que para el tema sobre todo del transporte aéreo, sí hay que tener un poco de, o bastante experiencia para saber sobre todos los temas, y sobre todo pues darle la tranquilidad a las compañías aéreas de que estos procesos son de forma correcta. Sí, yo creo que lo más importante dentro de todos estos procesos es el diálogo. Es poder a todos los participantes incluirles, informarles de cómo va el proceso, informarles cuáles son sus beneficios, cómo se está manejando el proceso, cómo se va a hacer, para que vean que todo es totalmente transparente. Hemos mantenido reuniones con todos los actores o todos los beneficiarios, en este caso las parroquias de aquí de Pastaza. El día martes nos estamos dirigiendo a la provincia de Moroná para mantener una reunión con las parroquias beneficiarias de allá, que son seis, y también que ellos estén al tanto de todo este proceso, que todos estén incluidos, que todos estén involucrados, y no se sientan de una u otra forma que no se les ha considerado o no han tenido la información que ellos han necesitado. Por tanto, creo que todos los actores han sido considerados, hemos conversado, hemos mantenido reuniones de trabajo también con las compañías aéreas, a las cuales agradezco de manera puntual, ya que han tenido toda la predisposición para ayudarnos con su tiempo en un reglamento operativo que nosotros tenemos que realizar para la implementación de este proyecto con todos los actores. Y ellos, al ser uno de los actores principales dentro de esto, nos han facilitado su información, sus conocimientos, que como usted bien dice, hay que tener un conocimiento bastante amplio sobre el tema, y ellos han sido los que nos están proporcionando este tipo de información, los que nos están ayudando, y hemos avanzado, hemos avanzado bastante, ellos están, espero yo que estén con la tranquilidad, creo, lo siento que es así, que ven que este proceso es totalmente transparente, y que nuestro interés es que todos dentro de este proyecto ganemos, tanto las operadoras aéreas de acá de la provincia de Pastaza como de Morona, tanto las personas que son beneficiarias de nuestras comunidades, y que los recursos que la CTA nos está financiando sean utilizados para lo que son y para nuestras comunidades, para que ellos no pierdan este beneficio. Si no se puede recordar cuál es el rubro económico, luego que se firma en un mes, asignarían recursos, ¿cuál sería el monto? Bueno, el monto del convenio es por 2.600.000, para lo que es transporte, cada año nos va a desembolsar la CTA 755.000, que es específicamente para el tema de transporte anual, este convenio está firmado, o se va a firmar para 3 años. ¿Y en nómina cuántos trabajadores están en el momento? Al momento, como empresa pública, estamos solo dos, lo que es gerente y la secretaría contador, y luego de la firma del proyecto se procederá a la contratación de lo que es de los técnicos que son netamente del proyecto y están financiados por el proyecto. ¿Cuántos más o menos van a ser? Van a ser cinco personas. Cinco personas, tenemos un coordinador general del proyecto, tenemos un técnico del proyecto, y tenemos dos técnicos que van a estar, uno en la Shell y uno en Morón, y una contadora específicamente del proyecto. ¿Del tema del cambio de gobierno, nos manda en cuenta que ya estamos próximos a un cambio de gobierno, ¿se ha dicho algo? Por el tema de la documentación y las transiciones institucionales, ¿cómo han visto ustedes o se están preparando? Porque esto de alguna forma va un poco a ser más lentos los procesos en los que van a caminar ustedes. Bueno, nosotros mantenemos el convenio, el gobierno estará en su transición el 24 de mayo, hasta tanto al exhortado y todas las personas con las que estamos manejándonos con la CTA, ellos se mantienen, el convenio el día de lunes lo estamos hablando con la ingeniera Julia Landazuri, y entiendo que estos recursos están dentro de los presupuestos que ya tenían provistos en la CTA, entonces no habrá ningún inconveniente para el desembolso. Ya para futuros proyectos, sí, con el cambio de autoridades, tenemos que ver cuál es el proceso que se va a seguir, cuáles son sus lineamientos, pero más bien este convenio está dentro de lo que ya se ha establecido, lo que ya estaba previsto y lo que ya estaba presupuestado. Perfecto, el tema, me imagino que luego de que esto no me convenga, ya ustedes estaban pensando en mudarse a otro lugar ya para conformar la empresa, y usted se ha visto el lugar, se está conversando para ya conformar la empresa en la parte física. Sí, estamos en algunos acercamientos para ver dónde podemos trasladar las oficinas, pero bueno, no tenemos todavía definido un lugar, no le podría adelantar nada sobre eso porque estamos en algunas conversaciones, pero el momento en que nosotros ya tengamos definido el lugar en el que nos vamos ya a permanecer, igual se les estaría informando. Bueno, el día lunes, como les decía, estamos sumando el convenio con la CTA, el día martes nos estamos dirigiendo a la ciudad de Macas a reunirnos con todas las parroquias de Morona, el día miércoles nosotros mantenemos unas reuniones con algunas áreas de acá del consejo para desarrollar lo que son los planes estratégicos de la empresa y cosas que tenemos que desarrollar, mantenemos las reuniones de trabajo para lo que es el reglamento operativo con las operadoras aéreas y también con las juntas parroquiales. Entonces, dentro de la semana nos movemos con todas estas reuniones, con toda esta información que lo estamos haciendo a la par de que la empresa sigue manejándose. ¿Cómo le ha ido el tema de contactos? Bueno, creo que la apertura ha sido muy buena, todas las personas con las que he tenido la oportunidad de reunirme, hemos mantenido diálogos muy fructíferos con todas las personas que son partícipes o que uno tiene que reunirse por el tema de convenios, por cualquier cosa de acá de la provincia, pues totalmente agradecerles porque me han aperturado las puertas y todo ha sido fluido. El tema de las parroquias igual, hemos mantenido reuniones, ellos están muy al tanto y creo que están más bien muy deseosos de que este proyecto ya se implemente, ya que ellos son los mayores beneficiarios y por casi un año no han podido tener este beneficio. Entonces, más bien ellos están con esa premura de que ya se implemente el proyecto.